La Racha, el de Onda Norik, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una jornada más de Deusto Forum. Bueno, no es una jornada más, es una jornada muy especial. Hoy tenemos un ponente de excepción al que quiero, en primer lugar, agradecerle el que nos haya hecho, dentro de su apretada y complicada agenda, un huequito. Es decir, tenía que ser hoy u hoy, no había más oportunidades. Así que aprovechamos la oportunidad para traerle, para hablar sobre un tema también muy especial. Y, pues para acogerle y para presentarle especialmente, pues le he pedido en esta ocasión a Jaime Orá, que algunos le conoceréis porque durante diez años fue rector de la universidad y en este momento es presidente de la red, de la red de universidades jesuitas españolas, presidente de UNIGES, pues que haga de introductor, que presente, presente a don Mario, aunque seguramente no necesita presentación entre nosotros. Y, bueno, introduzca el tema. Jaime. Muchas gracias, José Luis. Querido don Mario, presidente del Forum de Deusto, presidente del Consejo de Gobierno, vicerectores, profesores, señoras y señores. En nombre del rector que se encuentra de viaje, es para mí un placer y una gran satisfacción darle la más cordial bienvenida, una vez más, a esta que es su casa. Don Mario. Gracias. La Universidad de Deusto, como universidad de la Iglesia, está profundamente arraigada en la tradición cristiana, lo que le lleva a creer que la fe en Dios, además de dar sentido a la vida, inspira y estimula un conocimiento cada vez más profundo y crítico de todo proceso cultural verdaderamente humano. Reconoce, como dice en su proyecto universitario de Deusto, reconoce a la inversa que la cultura, la ciencia y la tecnología ofrecen instrumentos valiosos para actualizar la comprensión del mensaje cristiano. Todo ello convierte a la universidad en un lugar de encuentro y de diálogo entre la fe y el saber, entre la esperanza trascendente y la búsqueda de un futuro más humano para todos. Por ello, en esta misión de realizar el diálogo entre la fe y la cultura que tiene la universidad, su presencia, señor obispo, es muy valiosa. Por otra parte, la familia, el tema que nos ocupa hoy, es un tema crucial, no solo para la Iglesia, sino para la supervivencia de la humanidad y de la sociedad entera. Es un tema también del que se ha ocupado la doctrina social de la Iglesia, que debe cultivarse y servir de continua inspiración en nuestro trabajo académico, en nuestras universidades. A este respecto, es interesante poner de manifiesto que en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, extraordinaria síntesis del pensamiento social cristiano, obra muy poco conocida, la familia figura como una realidad fundamental. Es llamada la célula vital de la sociedad y a ella se le dedica un espacio muy notable. Como sabemos, la Iglesia le ha dedicado también a la familia dos sínodos últimamente, el sínodo extraordinario del 2014 y el sínodo ordinario del 2015. A estos dos acontecimientos importantes de la Iglesia Universal, con la asistencia de obispos y peritos de todo el mundo, ha seguido la reciente exhortación apostólica por sinodal del Papa Francisco sobre el amor en la familia. Publicada el pasado 19 de marzo, Solemnidad de San José. Por tanto, nadie mejor que don Mario para presentar este importante documento ante este selecto auditorio. Don Mario fue uno de los cuatro obispos españoles participantes directamente de los dos sínodos, junto a los cardenales Blázquez y Sistach y el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Intentar presentar a don Mario en su diócesis y en esta universidad es una osadía, puesto que es una persona suficientemente conocida. Sin embargo, quisiera recordar de su biografía y en relación con el tema que hoy nos ocupa y en relación a la universidad, algunas breves notas. Don Mario yo creo que es un académico, es doctor, para el que no sepa, es doctor en medicina y cirugía, máster en economía, doctor en teología. Fue profesor universitario en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, de moral fundamental y bioética, y de teología de los sacramentos y de liturgia en el Seminario de Córdoba. En don Mario yo creo que se encuentra una buena síntesis entre la ciencia, la medicina y la filosofía y teología. Don Mario es además presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Por su sensibilidad académica y por su aprecio de la apostolación intelectual, siempre le hemos sentido muy próximo a nuestra universidad. Permítanme, para terminar, resaltar tres rasgos de su persona como pastor de la diócesis que a mí por lo menos me edifican notablemente. En primer lugar, su lema episcopal, servidor de todos, omnium servus. Lema que a mí me parece precioso como expresión que debe reflejar la vida de un obispo, probablemente de todo cristiano. Segundo, y como corolario del anterior probablemente, don Mario considera que uno de los servicios fundamentales del obispo es el de la comunión. Decía en unas declaraciones recientes que el obispo está para coser grietas, a unar esfuerzos y para buscar terrenos comunes. Don Mario cree en la Iglesia de Comunión, expresión, por otra parte, muy querida al Papa Benedicto XVI. Hay en la Iglesia muchos dones, muchos ministerios, muchos carismas, pero un solo espíritu. Y en tercer lugar, y por último, a don Mario le gusta patear la calle, tener un contacto directo con los sacerdotes y los fieles, conocer la realidad de la vida en directo, escuchar antes de hablar. Esto, sin duda, es reflejo de su sabiduría e inteligencia. Muchas gracias, don Mario, por estar hoy otra vez entre nosotros e iluminarnos con su palabra y su magisterio. A continuación, el profesor Juan María de Velasco, de la Facultad de Teología, nos hará una breve reflexión sobre el tema de la conferencia de don Mario. Buenas tardes. La presentación apostólica de la salutación a Moris Leticia, ¿no? Tanto para Deusto como para la Facultad de Teología, además de ser siempre motivo de satisfacción la presencia de nuestro obispo en esta casa, también es parte de nuestro quehacer y de nuestra tarea en cuanto institución dedicada a la formación de sacerdotes, investigación y difusión de la teología en la sociedad. Colaborar con el magisterio eclesial en dar a conocer y difundir sus propuestas, en este caso sobre el amor en la familia. Desde esta perspectiva, velar, cuidar, orientar a los matrimonios y a las familias por el camino que conduce al reino de Dios, forma parte de la misión que Cristo encomendó a los apóstoles y a sus sucesores. En consecuencia, para cumplir con este cometido, la mejor manera posible, tal como está recogido en el Concilio Vaticano II, es deber permanente de la Iglesia, escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura, y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. Así, en ese cometido de proclamar la buena nueva al mundo de hoy, surge esta exhortación apostólica, con la que el Papa Francisco trata de seguir profundizando con libertad en algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales, en cuestiones que con frecuencia encierran una gran complejidad. También es necesario recordar que en Amor y Leticia están ampliamente recogidas las reflexiones, el estudio, el discernimiento y la oración que este postífice solicitó a los obispos reunidos en sínodo, para que colaborarse con él en esta labor. Desde este horizonte de comprensión, este extenso documento pretende ser una invitación para que se aprecien y estimen los valores que estructuran y modelan de forma singular la vida matrimonial y familiar, que tiene su origen y fundamento en el amor trinitario de Dios, paradigma de entrega y donación para toda la humanidad, que muestra con claridad meridiana lo que significa la generosidad, el compromiso, la fidelidad, la paciencia. Igualmente, también quiere ser el aliento que anime e impulse a todos los cristianos allá donde estén, especialmente cuando sea necesario para que sean signo de misericordia y cercanía donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. Por toda esta serie de motivos, agradecemos a don Mario, que ha participado activamente en los sínodos sobre la familia, que está aquí con nosotros para presentar la exhortación apostólica a morir Leticia, con el deseo de que sigamos adentrándonos en la sabiduría de Dios, que es el origen de la vida y del amor de misericordia. Muchas gracias, don Mario. En primer lugar, quisiera agradecer a José Luis la invitación a participar en este fórum tan interesante que tanto bien hace. Jaime, por tus palabras, fruto de ese afecto y esa amistad, y a Juan Mari que nos ha centrado el tema. Bueno, ciertamente hablar en 45 minutos de 350 puntos es una auténtica insensatez y desfachatez. Pero bueno, yo lo que pretendo es abrir el apetito. Y ya que tiene nueve capítulos, la exhortación posinodal, pues nueve por cinco, cuarenta y cinco, si no me fallan las matemáticas, dedicaré cinco minutos a cada capítulo. Y, por tanto, tomaré ideas que quizá no sean las más importantes, pero quizá a mí me parecen, o son las que más me han llamado la atención, y además me parecen novedosas. Ciertamente, al leer la exhortación ya unas cuantas veces, porque, como bien decía José Luis, hoy era el único día que podía venir, porque después del sínodo, pues las setenta diócesis o la mayor diócesis españolas, pues piden que el presidente de la subcomisión vaya a hablar de esto, y, por tanto, pues no tengo más días y comprendo que estamos en época de exámenes. Pero voy a intentar, como digo, quizá subrayar aquellos aspectos que a mí al menos me llaman más la atención y al haber estado en el sínodo, aquellos aspectos que me doy cuenta que son aportación personal del Papa Francisco. Ciertamente, el Papa Francisco acoge plenamente el sínodo y la exhortación es expresión de estos dos sínodos. Dos sínodos muy particulares, porque es la primera vez que se dedica a un mismo tema, dos sínodos, y es la primera vez que, además, que previamente a los dos sínodos se envía un amplio cuestionario a todas las diócesis e instituciones católicas del mundo. Por tanto, antes comentábamos con una cierta sorna, que dice, bueno, ¿y qué sabrán los obispos de la familia? ¿Deben estar las familias en el sínodo? Bueno, el sínodo es sínodo de obispos, por tanto, están los obispos, porque es un ejercicio de colegialidad y de comunión. El Papa quiere consultar a sus hermanos en el episcopado. Ahora bien, se basa principalmente de haber escuchado antes al pueblo de Dios en esas, como digo, dos grandes encuestas que se han hecho sobre los desafíos, vocación y misión de la familia. Bueno, con estas premisas, una primera introducción, lo que nos quiere decir el Papa, ¿qué pretende hacer con el sínodo? Desarrollaría y expresaría tres verbos. Primero, con una idea fundamental, el deseo de la familia permanece vivo y siempre estará vivo, porque está inscrito en el corazón humano. Y, de hecho, cuando se pregunta cuál es la institución más valorada, pues la familia es congoleada, la institución más valorada, porque está precisamente inscrita en el corazón humano. Y él pretende tres cosas, profundizar, orientar, ofrecer. Profundizar, palabra importante. El Papa se sitúa en el surco de la palabra de Dios, de la tradición y del magisterio, y a partir de ese surco, él, como sucesor de Pedro, vuelve a tomar el arado y profundiza en ese surco, para encontrar nuevas luces, para ensanchar el terreno, para encontrar nuevos elementos que nos ayuden a profundizar con libertad cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. Segundo lugar, él quiere orientar la reflexión, el diálogo y, sobre todo, la praxis pastoral. Yo recuerdo que en el sínodo el Papa habló muy poco, habló el primer día, que saludó, algún otro día, tuvo alguna intervención, y el último día. El primer día repitió dos veces, la doctrina non si toca, dijo. Estamos en el surco que nos presenta la tradición y el magisterio de la Iglesia, y lo que pretendemos es abrir esos espacios pastorales, ver de un modo nuevo la familia, pero, como decían los clásicos, subiéndonos como enanos en la chepa de los gigantes que nos han precedido. Y, en tercer lugar, él pretende ofrecer aliento, estímulo y ayuda a las familias, ponerse a caminar con las familias y ayudarlas, sostenerlas, y buscar nuevos horizontes, nuevas luces. Y el Papa en la exhortación cambia la metodología. Así como en el sínodo, en los dos sínodos, la metodología era la clásica ver, juzgar y actuar, que tiene sus luces, pero también tiene sus grandes límites, él cambia la metodología. Y pone un primer pórtico, primer capítulo, que es la palabra de Dios. Dice, yo pongo como quicio, o como perspectiva, la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo con esto el Santo Padre? Pues que el matrimonio, el amor humano, la familia, es ante todo diseño y don de Dios. Es un don que Él nos da. Y él toma este famoso Salmo 128, que bien conocemos, dichoso el hombre que teme al Señor, sigue sus caminos, del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien, etc. Y él hace una exégesis preciosa del Salmo 128, contribución original suya. Este Salmo no se trató en los sínodos. Contribución original. Él pone como pórtico la palabra de Dios. Salmo 128. Una vez que ha puesto el pórtico, él desea hacer una mirada, una mirada a la realidad y a los desafíos de la familia. Aquí él se ata al sínodo. Lo que aparece aquí es lo que el sínodo propone. Y realiza algunos, yo quisiera subrayar algunos temas, simplemente enunciarlos. Él habla del profundo cambio antropológico y del desafío cultural. Y ha dicho en Evangelii Gaudium que el gran desafío de la familia es un desafío cultural. Y esto lo digo de modo particular en una universidad que está llamada Generar Cultura. Porque la cultura no es vivir del pasado. Cultura, sí, tenemos catedrales, iglesias, bien, pero hoy, ¿quién genera cultura? ¿Quién cultiva de modo cristiano hoy? Tenemos una cultura que se ha hecho refractaria, impermeable a algunos aspectos de la relación cristiana y de la antropología cristiana, del amor humano y de la verdad sobre ese amor y de la antropología hombre y mujer. Dentro de ese cambio antropológico, él subraya, por ejemplo, lo que él llama el individualismo exasperado. Vivimos con una cultura que es marcadamente individualista, donde el ser humano puede perder esa dimensión comunional. La diferencia entre ser individuo y persona. Individuo es aquello que está cerrado en sí mismo. Individuos. Persona es aquel que constitutivamente está vuelto hacia el otro. Y hoy la persona vive como cerrada. Habla de un individualismo exasperado. Habla de una cultura de lo provisorio. Antes, decía el Papa, pues uno en un sitio es donde se casaba, donde tenía estabilidad de trabajo, donde vivía toda su vida. Hoy en día, a lo largo de la vida, pues la gente nace en un sitio, estudia en otro, trabaja en sitios diversos. Hay una cultura de lo provisorio y, por tanto, una cultura del recambio continuo que muchas veces dificulta el asumir compromisos estables para siempre. Es decir, pues comprometer mi vida con una persona para siempre. Ser sacerdote, religioso, para siempre. O sea, el para siempre, de modo estable, pues nuestra cultura de hoy quizás no acaba de asimilarlo en su verdad. El tema de la afectividad. El Papa habla de una afectividad que dice tres palabras de ella. Una afectividad a la cual hoy en día se da mucha importancia. Hace 30 años los temas afectivos no eran tan importantes. Se daban, por supuesto. Pero ahora habla también de unas afectividades que en muchos casos pueden ser, y él dice, narcisista. Una afectividad que no piensa tanto en cómo hacerte a ti feliz, sino yo cómo puedo ser feliz. Y a veces incluso no se habla de felicidad, sino se habla de placer. Cómo puedo tener bienestar personal. Inestable y cambiante. Vemos que hoy en día la gente me encuentro bien, me encuentro mal. Esa bipolaridad que hoy en día es bastante frecuente. De repente estamos eufóricos, estamos exultantes y de repente entramos en crisis. Es lo que el famoso escritor, filósofo, polaco, judío, Sigmund Baumann, tiene unos estudios preciosos. Él habla de la sociedad líquida y habla del amor líquido, que es la traducción contemporánea del famoso amor romántico. Cuando Lewis habla, por ejemplo, de los cuatro amores. El amor romántico es un amor puramente sentimental, puramente emotivo. Por tanto, incapaz de construir una narrativa de vida, porque se queda solo en la emotividad. Habla de esa mentalidad antinatalista. Hoy en día, pues la vida humana no se ve siempre como un bien. Y no digamos ya en Europa, donde envejecemos a marchas forzadas, y es una de nuestras grandes dificultades. No conseguimos, no conseguimos el recambio generacional. Dentro de ese término pues aceptado, salud reproductiva. Yo simplemente dejo aquí un apunte. Salud reproductiva no deja de ser en cierto modo un contrasentido, porque ¿quién se reproduce? Los animales. ¿Los seres humanos se reproducen? No. Los seres humanos procrean, que es distinto. Bueno, pues salud reproductiva este término con esa mentalidad antinatalista. Debritamiento de la fe, una fe que no se transmite hoy en las familias, nosotros vemos en las parroquias, ¿no? Hoy en día, en Vizcaya, solo se bautiza el 37% de niños nacidos. Solo un tercio de los niños se bautizan hoy en Vizcaya. Los matrimonios han pasado en nuestra diócese en 12 años de 4.000 matrimonios canónicos a 740. Queda un 75%. Hace dos años hicimos un estudio de cómo está la fe en Vizcaya y solo el 53% de habitantes de Vizcaya se declaran católicos. Una gran dificultad de transmisión de la fe. Una debilidad de las familias. Yo sí me gustaría leer este punto porque pienso que el Papa aquí es como muy profético. Dice número 52 nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario. Perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. Dice el Papa aquí es contundente y ya no se advierte con claridad que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena. Por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad debemos reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad pero las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo por ejemplo no pueden equipararse sin más al matrimonio dice el Papa ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad. El Papa muchas veces es muy contundente en muchas afirmaciones y también es contundente en las famosas teorías gender la ideología de género donde él dice que es otro desafío que hoy tenemos dice el número 56 otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia son frases muy contundentes esta ideología lleva proyectos educativos directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer y dice es inquietante que algunas ideologías de este tipo que pretende responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños es otra como digo de los desafíos que hoy el Papa identifica como digo de un modo muy taxativo bien por tanto hay muchos más yo quiero señalar estos que me han parecido especialmente llamativos dentro de la situación como el Papa ve la situación actual de la familia de la sociedad por tanto el gran pórtico ha sido la palabra de Dios hemos mirado la realidad social y ahora dice bueno ¿quién puede iluminar esta situación? ¿dónde podemos encontrar orientación ante esta situación? pues le dice miremos a Jesús la medida puesta en Jesús la vocación de la familia y este abartado tiene como seis subabartados yo solo voy a subrayar dos ideas y no más pero luego dice que el matrimonio es un don del Señor es un don que Dios nos ha dado por tanto no es un constructo humano no es un constructo cultural aunque evidentemente está modelado por la cultura evidentemente pero ante todo es un don de Dios es un diseño de Dios y habla de tres etapas en la historia de la salvación el proyecto originario es muy hermosa la exégesis del Génesis cuando después de ese relato parabólico de la creación al sexto día aparece un diálogo trinitario dice Dios hagamos un diálogo de la trinidad al hombre a nuestra imagen y semejanza hasta todo eso lo había dicho hágase hágase y vio que era bueno hágase ahora dice hagamos comunión entre ellos diálogo intratrinitario ni más ni menos que a nuestra imagen y semejanza y dice yo quiero aquí la traducción tenemos que afinar con el castellano al menos creo que mejor que decir hombre y mujer los creó creo que es más fiel decir hombre y mujer lo creó el ser humano es hombre y mujer porque los parece que son algo intrínseco pero luego el papa no lo dice aquí pero lo dijo hace un año en un congreso en Roma dijo algo que me pareció magnífico por eso dice el hombre solo no es imagen plena no es imagen y semejanza plena de Dios la mujer sola no es imagen plena y semejanza de Dios es la relación hombre y mujer lo que es imagen y semejanza de Dios por eso hombre y mujer lo creó y los bendijo por tanto esa alteridad esa alteridad es constitutiva y es imagen de la alteridad de Dios que es unidad Dios es uno pero es trinidad es trino comunión de personas comunio personarum eso está plasmado en la realidad humana pero una segunda etapa que es la realidad marcada por el pecado y es la historia del Antiguo Testamento pronto empieza la violencia entre Dani y Eva entre Caín y Abel aparece el homicidio empiezan ya pues las disputas la monogamia poligamia la dureza de corazón el adulterio la ley del levirato el repudio bueno una realidad marcada por el pecado y una tercera y última etapa que es la novedad en Cristo Cristo renueva todas las cosas yo hago todo nuevo y aparece un nuevo signo de la alianza esponsal del hombre y la mujer que es el signo de Cristo y la iglesia es el misterio pascual que renueva la creación y renueva el amor humano del hombre y la mujer hace un recorrido de los documentos de la iglesia no voy a entrar y dice algo recupera algo que ya Juan Pablo II lo había dicho pero a veces se nos olvida dice y el sacramento del matrimonio cuál es su finalidad dice pues es un don para dos cosas primero para la santificación de los esposos es decir la gracia le viene al cónyuge a través del otro cónyuge el cónyuge ejerce un oficio sacerdotal con respecto al otro cónyuge y además para la salvación de los esposos el cónyuge actúa la salvación de su esposo o esposa actualiza la salvación ahí se realiza la salvación en ese don recíproco en el matrimonio que es respuesta a una vocación cuando hablamos de vocación parece que hablamos solo de para ser sacerdote o ser religiosa o religioso no no también el matrimonio también con igual derecho que los demás es una llamada de Dios es una forma de respuesta a la llamada de Dios por tanto la cuestión vocacional cuando se plantea no se plantea al final de un camino si la vocación es la forma en que yo respondo a la llamada del Señor la forma de respuesta está desde el comienzo de la respuesta que uno empieza a plantearse bueno yo como respondo al amor de Dios cual es mi forma de respuesta bien voy hacia adelante me salto muchas cosas capítulo cuarto entramos en el corazón del corazón de la exhortación capítulo cuarto y quinto la voy a dedicar al amor en el matrimonio capítulo cuarto la dimensión unitiva capítulo quinto la dimensión procreativa con respecto a la dimensión unitiva al amor aquí hago una sugerencia para la editorial mensajero si quiere ya que estamos en casa de la editorial mensajero bueno luego igual me matan en la vac y en la edice pero bueno el papa comienza desgranando y haciendo una preciosa exégesis totalmente personal del himno a la caridad de San Pablo que según te lo conocerán pero igual en el día de su matrimonio se leyó como saben ya podía hablar de la lengua de los ángeles si no tengo amor no tengo nada podía tener fe como poder en montaña si no tengo amor no tengo nada y San Pablo empieza a relatar los rasgos del amor el amor es paciente el amor es servicial el amor no tiene envidia no hace alarde no es arrogante no obra con dureza no busca su propio interés no se irrita no lleva cuentas del mal el papa punto por punto hace una exégesis de cada elemento del amor son 30 números y sería maravilloso tener una separata porque si cada uno de nosotros esto lo viviéramos estos 30 puntos seríamos santos de peana canonizados puede ser el examen así como San Ignacio nos enseñó a hacer el examen ¿verdad? bueno pues esta es una forma de examen espectacular el amor es paciente y habla el papa la paciencia que es la paciencia como se vive cuáles son sus rasgos cuáles son las dificultades como pedirla el servicio que es ser servicial cuando no somos serviciales él va desgranando 30 puntos maravillosos el himno de la caridad y entonces él aterriza después bueno y ahora vamos a aterrizar en la caridad conyugal ¿no? y en el número 120 él ofrece una definición completa completa él dice que es el amor conyugal un amor ya propio hay diversos tipos de amor ¿verdad? el amor paterno filial el amor de fraternidad el amor de amistad el amor cortés el amor romántico bueno el amor conyugal el amor conyugal ¿no? dice es el amor que une a los esposos santificado enriquecido iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio es una unión afectiva de afectos es una unión espiritual es una unión oblativa se viene a ofrecer yo vengo a ofrecer mi vida oblativa oblación pero que recoge en sí la ternura de la amistad aparecen los rasgos humanos porque es un amor encarnado amamos con el cuerpo y con el alma que recoge la ternura de la amistad y la pasión erótica aunque es capaz de subsistir aun cuando los sentimientos y la pasión se debilitan él habla de cómo es el amor conyugal y de aquí quisiera resaltar el tercer elemento que pongo en la diapositiva alegría y belleza la mirada contemplativa porque esto también es algo original suyo él dice en el número 128 algo muy importante dice la experiencia estética del amor se expresa en esa mirada que contempla al otro como un fin en sí mismo o sea no es una mirada funcional del otro es decir yo te miro como alguien que me da compañía es algo funcional alguien que me saca de mi soledad es funcional alguien que me acompaña en la vida es funcional contemplar al otro como un fin en sí mismo es una mirada contemplativa que no es un embobamiento es ver el otro como un infinito ver el otro como un don inmenso que se me regala para que yo lo acoja y yo me done a él y dice la mirada que valora tiene una enorme importancia y retasearla suele hacer daño muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos cuando yo no veo a la otra persona como ese don infinito que se ha puesto a mi lado se me ha ofrecido sino al otro en forma de cosa cosa que me saca de mi soledad o que me da dinero o que me hace de comer o yo que sé o que me da placer cuando no se contempla aparecen muchas heridas y crisis dice el Papa vamos adelante no entro en el mundo de las pasiones el amor apasionado él baja evidentemente al mundo de las emociones él retoma toda la teología que ya también Benedicto XVI la tuvo y Juan Pablo II sobre la dimensión erótica y agápica del amor el eros y el ágape bueno esos son elementos muy queridos en lo que es la antropología del amor verdad y yo quisiera terminar este capítulo con dos dos números que me parecen magistrales el 163 dice el Papa lo he copiado no podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida que gran error de la gente joven que piensa que los sentimientos siempre son los mismos y cuando cambian piensa que ya han dejado de querer los sentimientos cambian durante la vida evolucionan no son los mismos cuando uno es novio cuando uno se casa cuando lleva un año cuando lleva diez cuando lleva treinta evolucionan fundamentalmente grandemente por eso dice el Papa ¿me prometerás siempre esos mismos sentimientos? no no lo puedo hacer porque cambian no podemos prometer los mismos sentimientos en cambio y claro si vivimos del amor líquido que es un amor sentimentalista un amor puramente afectivo a mi me ha pasado cuando era párroco de algunos pueblos venir igual una parejita que llevan cuatro o cinco años caso decir no vamos a dejar pero os ha pasado alguna falta de respeto algo no es que ya no sentimos lo mismo el uno por el otro es esto que dice el Papa y es normal que no sientas lo mismo como nuestro trabajo en la universidad no sentimos lo mismo cuando hicimos la primera clase en la universidad yo me acuerdo decía que yo ejercía la medicina dos años no es un mismo sentimiento cuando fui por vez primera a ver un paciente yo solo cuando llegas ya más tiempo los sentimientos cambian dice pero el Papa dice en cambio si podemos tener un proyecto común estable comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe vivir siempre una rica intimidad el amor que nos prometemos precisamente supera la emoción supera toda la emoción todo sentimiento o estado de ánimo aunque evidentemente puede incluirlos no somos palos yo te quiero pero no siento nada tienes algo que no te funciona mírate el sistema parasimpático simpático o algo es un querer más hondo con una decisión del corazón que involucra toda la existencia para mí esto me parece que es un elemento esencial que a muchos jóvenes les puede ayudar muchísimo porque en esto suelen estar bastante desorientados y esto se completa con el 64 que me parece conmovedor dice en la historia yo utilicé el último viernes de cada mes por lo tanto el viernes pasado del mes de mayo perdón por lo tanto el viernes pasado en la basílica de Begoña hacemos las bodas de oro plata diamante platino de los matrimonios siempre viene como ciencia un típico matrimonio utilice este párrafo para la humilía porque me parece espectacular dice el Papa en la historia de un matrimonio la apariencia física cambia pero esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite aunque cambia la apariencia física alguien se enamora de una persona entera con una identidad propia no solo de un cuerpo es verdad que el enamoramiento empieza por el cuerpo la primera atracción es corporal pero luego es una atracción que va penetrando alguien se enamora de una persona entera con una identidad propia no solo de un cuerpo aunque ese cuerpo más allá del desgaste del tiempo nunca deje de expresar de algún modo esa identidad personal que ha cautivado el corazón y ahora dice cuando los demás ya no puedan reconocer la belleza de esa identidad cuando los demás no puedan reconocer la belleza porque esa persona ya tiene muchos años se ha debilitado se ha arrugado está encorvada yo recuerdo que en el seminario de Córdoba una vez comiendo apareció un cura mayorcito allí que se ve que de joven había sido un hombre espectacular de hecho le llamaban el cura guapo entonces pasó el cura guapo por allí y recuerdo que comiendo en la mesa decía uno le mire y dice si ese es el cura guapo ¿cómo acabaremos nosotros? decía cuando los demás ya no puedan reconocer la belleza de esa identidad porque ya se ha enjecido esa belleza física el cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla ¿con qué? con el instinto del amor el cariño no desaparece y esto es lo que decimos el otro día en las bodas de oro y plata reafirma su decisión de pertenecerle yo te sigo perteneciendo y me reafirmo en esto y tú me perteneces la vuelve a elegir pues yo les pedí evidente de que se vuelvan a dar los anillos y gente pues ya con sus 80 85 años pues ahí temblando bueno te vuelvo a elegir te vuelvo a decir si quiero como hace 50 años y expresa esa elección en una cercanía fiel cargada de ternura la ternura que es una palabra que usa mucho el Papa junto a misericordia ternura él y lo describe muy bien es el inclinarse sobre la debilidad del otro abrazar esa debilidad y restituir a la persona la ternura aparece en ese inclinarse sobre la debilidad eso es la ternura y abrazar esa debilidad me parece dos números soberbios ciertamente espectaculares bien y pasa a la dimensión fecunda del amor capítulo quinto como digo es el corazón capítulos 4 y 5 y solo tengo aquí esta diapositiva quiero subrayar algo pues como el Papa valora ese nuevo ser y habla de un sueño de Dios el Papa dice cada niño está en el corazón de Dios desde siempre Dios nos ha elegido desde la eternidad cada niño está en el corazón de Dios y en el momento en que es concebido se cumple en el momento que es concebido se cumple el sueño eterno del Creador o sea el Papa está diciendo pues desde cuándo qué piensa el Papa del inicio de la vida dice pensemos cuánto vale ese embrión desde el instante en que es concebido de un modo tan elegante lo dice todo cada niño está en el corazón de Dios desde siempre y del momento en que es concebido se cumple el sueño eterno del Creador pensemos cuánto vale ese embrión desde el instante en que es concebido hay que mirarlo con esos ojos de amor del Padre que mira más allá de toda apariencia parece el tema de la contemplación de nuevo y luego habla de un modo precioso de cómo es ese inicio de la vida y habla de cuatro actitudes primero hace una distinción muy interesante entre saber y conocer dice número 170 con los avances de las ciencias hoy se puede saber se puede saber de antemano qué color de cabellos tendrá el niño qué enfermedades podrá sufrir en el futuro porque todas estas características somáticas de esa persona están inscritas en su código genético ya en el estado embrionario eso es saber cosas pero sólo el Padre que lo creó lo conoce en plenitud habla ahora de conocer que es distinto sólo él conoce lo más valioso lo más importante porque él sabe quién es ese niño cuál es su identidad más onda desde luego en la escritura el nombre es muy importante lo que tiene nombre existe lo que no tiene nombre no es reconocido incluso el Señor cambia de nombre a Simón le llama Pedro las traducciones quefas piedra pedro cabeza piedra y es curioso siempre suelo poner así para despertar a la gente en la parábola de aquel rico que estaba comiendo una mesa rica y había un pobre a los pies que cogía las migajas es curioso que la escritura al pobre tiene nombre Lázaro Lázaro en arameo significa el que confía en Dios pero a veces suelo preguntar ¿y cómo se llamaba el rico? muchos me dicen Epulón es el nombre que le dio luego la tradición pero es que el rico no tiene nombre en la escritura era un hombre rico no tiene nombre Dios no lo reconoce por eso es el innominado entonces el Papa retoma esto aquí también Dios lo conoce conoce su identidad más profunda para Dios tiene un nombre ese niño y también la palabra del Papa en otro sitio que es importante es poner el nombre y ¿quién pone el nombre? los padres en el bautismo ¿qué nombre habéis puesto para este niño y niña? tal, el nombre por lo tanto dice primero conocer dice y la madre que lo lleva en su seno necesita pedir luz a Dios para poder conocer pedir luz a Dios para poder conocer en profundidad a su propio hijo por lo tanto no es saber oiga mi hijo tiene tresomía 21 eso es saber mi hijo viene bien con el corazón eso es saber mi hijo es niño o niña eso es saber el Papa dice no, ahora hay que conocer pedir luz a Dios para conocer primero segundo para esperarlo tal cual es y dice es importante que ese niño se sienta esperado tú eres esperado con gozo tercero dirá el amor de los padres es instrumento del amor del Padre Dios el Papa aquí no usa el término que está acuñado con una tradición reciente la tradición reciente dice que el padre y la madre son ministros de Dios con respecto a la vida el Papa no usa ese término pero dice algo muy hermoso el amor de los padres es instrumento del amor del Padre Dios que espera con ternura era conocer esperar dice y lo acepta sin condiciones tercer elemento tú eres aceptado sin condiciones y cuatro lo acoge gratuitamente el niño tiene que ser por tanto conocido esperado aceptado acogido yo pienso que el Papa centra los elementos de una auténtica humanidad donde la vida es algo infinito la vida humana es algo infinito y pone estos cuatro rasgos porque el tiempo me lo estoy comiendo ya no voy a decir cual es lo que él dirige a la mujer embarazada número 171 que es hermoso precioso no lo voy a leer porque no tengo tiempo no perdamos el hilo nos quedan cuatro capítulos el primero era el pórtico palabra de Dios Salmo 128 segundo capítulo aterrizamos cuáles son los desafíos ante esos desafíos tercer capítulo mirar a Dios la vocación que nos dice Jesús mirar a Jesús cuarto y quinto cuál es la verdad del amor humano el núcleo de la exhortación capítulo 4 aspecto unitivo capítulo 5 aspecto fecundo procreativo ahora capítulo 6 perspectivas pastorales y él da cinco ideas de hecho dice que así los dos capítulos anteriores dice a los padres a los matrimonios eso es para vosotros leedlo leedlo con ganas el capítulo 6 dice esto para los de la pastoral laicos con encomienda instituciones obispos curas frailes lo que queráis esto para nosotros que hay que hacer pues dice son cinco ideas no sé si voy a decir las cinco primera conversión misionera iglesia en salida dice también lugar la proximidad la parroquia es la comunidad si hay un canonista igual me mata pero me voy a arriesgar a dar una definición absolutamente brutal de lo que es la parroquia la parroquia es lo que ofrece todo a todos y otras cosas que no ofrece todo a todos la capilla de la universidad ofrece la eucaristía hay gente que se casa ahí pero ahí no se bautiza no se hace la primera comunión no se hace la unción de enfermos no se entierra un convento de religiosas de contemplativas no se bautiza no se casa la parroquia es la inmediatez del pueblo de Dios por lo tanto el lugar es la parroquia donde vive el pueblo de Dios todos los dones de la salvación y habla de la formación necesaria esto quizá nos viene muy bien pues una entidad universitaria educativa la formación de los presbíteros a que se forman nuestros sacerdotes religiosos y religiosas habla de la formación de los seminaristas en este capítulo número 203 y 204 de los presbíteros de los agentes de pastoral habla de tres en la que recupera familiares consorcio habla de tres etapas de la preparación y esto es un vuelco grande la primera etapa se llama etapa remota que es la etapa propia de la iniciación cristiana oi vemos que nuestra gran debilidad es la iniciación cristiana no somos capaces de generar cristianos y cristianas damos un barnicillo pero generar renacer de Cristo como decía Benito XVI en la de Euscarita VI no se comienza a ser cristiano por una decisión ética sino por el encuentro con un acontecimiento que cambia radicalmente la vida le da una detención decisiva y le abre un horizonte nuevo uno puede hacer esa gran escritura sin ser creyente porque es experto en arameo por ejemplo o experto en lenguas semíticas por tanto se trata de saber uno puede hacer cristología bueno esto tiene matices porque la teología es la fides cueres intelectum pero bueno uno se empolla todas las cristologías de todo el mundo de Guardini de Cifón Baltasar de Santo Tomás y sabe que esto ya más que nadie pero puede decir pues yo no creo entonces el Papa decía no se empieza a ser cristiano como digo por una decisión ética o por saber de sino por el encuentro personal con Cristo que cambia la vida y la pregunta sería en nuestra necesidad cristiana realmente la gente se encuentra con Cristo y ha cambiado radicalmente su vida o es un barniz entonces tenemos una gran debilidad ahí y el Papa dice esa es la preparación remota del matrimonio si no hay un terreno que es la iniciación cristiana no puede crecer el árbol del matrimonio cristiano no se entiende no se comprende y parece invivible el gran problema de la iniciación cristiana luego la preparación que se llama la preparación próxima que es la que se identifica con la etapa del noviazgo no sé si hoy en día incluso hablar de novios es un lenguaje antiguo no sé si alguien tú tienes novio o novia uy que antiguo ahora tienes amigo pareja amiga bien pero bueno es igual así como para ser abogado arquitecto tal te hace falta un grado pues la preparación próxima sería el grado durante 5 o 6 años te preparas a la vida matrimonial como durante 5 o 6 o 7 años te preparas para la vida sacerdotal y para ser jesuita 40 años no sé cuántos estáis ahí vamos ya ya con la pensión les dan el título de jesuita casi no es decir bueno son 6 años para ser sacerdote y la pregunta es para ser esposo y esposa padre y madre que es tanto o más complicado que ser sacerdote y jesuita por uno sacerdote no hay grado la gente se planta en las vísperas de la boda con el cursillo prematrimonial que son como mucho 10 horas con 10 horas se puede manejar un matrimonio se puede una vida de paternidad maternidad que es la preparación inmediata y sea lo último la inmediata pues la gente con 15 horitas ya estamos bien este es un gran desafío como preparamos para la vida matrimonial luego el papa habla de la centralidad del consentimiento esto pues el papa vuelve a dar pues diana bingo total porque él dice a veces los novios no perciben el peso teológico y espiritual del consentimiento número 214 no perciben el peso teológico y espiritual del consentimiento si tú preguntas a los novios cuál es el corazón del sacramento del matrimonio qué es tal las lecturas los anillos no se dan cuenta que decir si quiero te cambia la vida para siempre y estamos pensando en la comida en las fotos en el viaje en el vestido en las flores en la distribución de las mesas en la comida a ver quién va a leer la lectura pues mi hermano ah no si tu hermano tiene que leer también mi prima si no se enfada venga pues otra lectura pero si leo tu prima también tiene que venir la suegra y si es la suegra es la cuñada pues pon cuatro peticiones no falta una pues pon cinco o sea todo se acomoda y al final lo más importante que es cuando digas si quiero te ha cambiado la vida para siempre no se tiene en cuenta entonces el papa dice a veces los novios no perciben el peso teológico y espiritual del consentimiento hace falta destacar que estas palabras no pueden ser reducidas al presente implican una totalidad que incluye el futuro ese es el centro al que nos preparamos luego habla mucho también de cómo acompañar los primeros años de la vida matrimonial donde el matrimonio cuaja y me parece muy importante y acabo este capítulo con esto el papa habla de iluminar crisis angustias y dificultades pues me vuelve a parecer absolutamente genial habla de cuatro tipos de crisis habla de las crisis comunes número 235 dice matrimonios hay crisis sí muchas claro que hay crisis y hay que aprender a superarlas ¿cuáles son las crisis comunes? dice ocurren en todos los matrimonios como las crisis de los comienzos cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias vamos a la cama yo una manta no yo tres que soy friolero pero yo con tres me aso pues solo una no pero es que yo me gusta la almohada grande porque yo no yo la pequeña porque tengo las cervicales no se como ya solo eso empezamos así o vamos a comer yo soy de pescado yo soy de carne bien a desprenderse de los padres las corquetas que hacía mi madre que ahora como en mi casa con altísimo riesgo de atarragantamiento que esto hasta esto hasta un seguro de vida pues hay que adaptarse la crisis de la llegada de un hijo que cambia la vida cuando llega el hijo cambia la vida que os voy a contar verdad con los nuevos desafíos la crisis de la crianza que cambia los hábitos del matrimonio quien se levanta cuando el niño se despierta quien cambia los pañales quien da el biberón quien deja de trabajar para cuidarlo se que quedarse en casa bien la crisis de la adolescencia a que hora se llega por la noche a que hora se compra el móvil a que edad donde va a estudiar bien dice bueno la crisis del nido vacío cuando ya están criados se van de casa vamos a estar solitos en casa crisis comunes llama el papa luego dice crisis personales dice cuando aparecen dificultades económicas viene la crisis económica que ha venido y uno se queda en paro hay que recortar gastos no llegamos a fin de mes crisis laborales ha habido expediente de empleo quizás quedan en la calle crisis afectivas sociales espirituales una enfermedad que viene una tercer tipo de crisis crisis de fragilidad propia del ser humano y de incumplimiento de expectativas dice el papa dice se ha vuelto frecuente 2, 3, 7 que cuando uno siente que no recibe lo que desea o que no se cumple lo que soñaba eso parece ser suficiente para dar fin a un matrimonio yo no sabía que esto era así lo dejamos crisis de incumplimiento de expectativas y me parece absolutamente ya de vamos absolutamente espectacular lo que dice con un lenguaje argentino las viejas heridas habla el papa dice las crisis cuando alguno de sus miembros no ha madurado y habla de gente con 40 años dice el hecho es que a veces las personas necesitan realizar los 40 años una maduración atrasada que debería haberse logrado al final de la adolescencia a veces se ama con un amor egocéntrico propio del niño fijado en una etapa donde la realidad se distorsiona y se vive el capricho de que todo gire en torno al propio yo un amor insaciable que grita o llora cuando no tiene lo que desea tal vez se ama con un amor fijado en una etapa adolescente marcado por la confrontación la crítica ácida el hábito de culpar a los otros la lógica del sentimiento y de la fantasía y dirá más adelante que es la consecuencia práctica que él dice antes de tomar decisiones importantes conviene asegurarse de que cada uno haya hecho ese camino de curación de la propia historia hoy tenemos muchas heridas afectivas que no han sanado y que supuran con 40 y 50 años y que debilitan el matrimonio curar viejas heridas detectarlas habla el papa ¿qué ocurre con respecto a los divorciados que no se han vuelto a casar? porque ahora el papa habla como digo de iluminar las crisis las angustias pues bueno después de las crisis hay veces que el martillero pues se rompe y aparece la separación desde luego él habla de acomiar las crisis la experiencia que hay en España habitualmente es que cuando las crisis se detectan con con premura se detectan si se acompañan y se tratan por personas que son capaces de hacer esta labor se superan el más de un 80% hay muchos métodos de todo tipo pues para acompañar las crisis cuando no se tratan o se tratan tan tarde que ya que yo pues es como pasa un poco por el trato como con el cáncer si detectas pronto el cáncer la tasa de curación es muy alta claro si ya que yo ya se ha dejado aquí tiene metástasis y tal pues ni el mejor médico ya puede hacer mucho bien pues aquí pasa un poco lo mismo si se queda a tiempo se sanan la mayoría el Papa habla de cómo se sanan no entró por falta de tiempo pero lo que ocurre es cuando llega la pues la ruptura la separación el Papa dice que hay que acompañar pienso que esto es una de las grandes de las grandes novedades de la exhortación posinodal hay que acompañar todas las situaciones acompañarlas tanto las previas al metrónico canónico como las posteriores el Papa dice que en todos los lugares hay la semina verbi él toma este este elemento que es propio de la teología del diálogo interreligioso donde dice el Vaticano II que en todas las religiones espirituales hay una semilla del verbo que puede fructificar y puede crecer pues también dice el Papa esas semina verbi también se encuentran en parejas de hecho hay realidades que son que son positivas pues una una estabilidad una fidelidad un deseo de amarse o en los matrimonios civiles en esas situaciones hay de algún modo una presencia también aunque sea imperfecta inicial inmadura pero hay una realidad que el Papa dice que tenemos que acompañar tenemos que acompañar claro eso es un cambio grande en la pastoral está diciendo que si mi parroquia tengo pues viviendo ahí pues gente pues quien está sin casar tengo que ofrecerles la semilla del Evangelio tengo que de algún modo acompañarles si una persona está casada por civilmente no no sacramentalmente tengo que acercarme a ella acompañarle hacer un camino de acompañamiento incluso hacia una maduración de esa situación incluso un día si Dios así lo lo prevé y ellos se dejan incluso llegar a un matrimonio canónico o sea yo lo digo un poco así de modo pedestre Cristo como dice el Evangelio en la parábola Cristo tiene cien ovejas y le interesan las cien hasta ahora daba la sensación de que bueno pues bueno esa gente que ha optado por otras cosas no nos toca papá dice sí, sí nos toca sí nos toca cómo acercarnos a ellas y qué voy a decir por ejemplo en la universidad pues hay muchos alumnos que no son creyentes que conviven bueno la capallina no solo es para los que vienen a la misa por así decirlo qué puedo yo ofrecer a esos alumnos o sea qué podemos ofrecer a todos todas las situaciones y lo mismo y lo mismo si ha habido un fracaso matrimonial post matrimonio cómo acompañarles y aquí el Papa es donde habla precisamente de los divorciados y de la Eucaristía es curioso que yo pienso que no lo tratan del octavo lo trata aquí el octavo capítulo octavo es desarrollo del capítulo sexto y lo trata el número 242 y 243 específicamente porque dice el número 242 hay que alentar a las personas divorciadas que no se han vuelto a casar a encontrar en la Eucaristía el alimento que la sostenga en su estado personas divorciadas no vueltas a casar el Papa dice explícitamente la Eucaristía es su sustento y habla en el 243 de las que se han vuelto a casar dice a las personas divorciadas que viven en Nueva Unión es importante hacerles sentir que son parte de la Iglesia no están excomulgadas y no son tratadas como tales porque siempre integran la comunión eclesial y aparecen los tres elementos que luego va a desarrollar minuciosamente en el capítulo octavo pero aquí está el fundamento ¿cuáles son los tres elementos que van a dar título al capítulo octavo donde él ya ahí pues va a ir a los elementos fundamentales dice los tres elementos son estas instituciones exigen un atento discernimiento palabra muy de San Ignacio ¿verdad? atento discernimiento un discernimiento ¿para qué? para conocer la voluntad de Dios ¿yo cómo estoy ante Dios? ¿cómo estoy ante Dios? ¿Dios cómo me ve? ¿cuál es mi verdad ante él? como sabéis el Vaticano II realiza un giro copernicano en la idea de verdad ¿verdad? el Vaticano I la verdad era el asentimiento a una verdad tal una cosa en cambio el Vaticano II dice no la verdad no es un asentimiento a un enunciado la verdad es una persona es Cristo yo soy camino verdad y vida por tanto las cosas adquieren su medida y su verdad a la luz de Cristo ¿y qué busca el discernimiento? yo ¿cómo estoy ante Dios? ¿cuál es mi verdad ante Dios? eso es lo que tengo que discernir y todo el capítulo VIII será cómo hacer ese discernimiento ¿no? segundo elemento un acompañamiento con gran respeto vuelvo a decir todas las situaciones deben ser acompañadas claro esto es un desafío enorme desafío enorme primero ¿qué itinerarios de acompañamiento podemos idear? no tenemos itinerarios de acompañamiento ¿qué pedagogía y qué metodología? no la tenemos ¿qué preparación? no la tenemos gran desafío ¿cómo acompañar? y tercero promover la participación ¿en qué? en la vida de la comunidad dice el Papa en la vida de la comunidad en el capítulo VIII siguiendo de cerca el sínodo dirá una más plena participación en la vida de la comunidad aquí yo pienso que está la clave y el capítulo VIII va a desarrollar acompañamiento discernimiento integración participación y allí me hizo gracia cuando en el sínodo estaba la discusión o integración o participación un lío pues integración no, no pero si ya están integrados será mejor participación no, no pero ¿qué significa? entonces Paz Cristi como Salomón pongámosle dos palabras porque la integración debe basarse en la participación digo bueno así lo solucionamos de fácil y de bien bueno en fin termino ya me he pasado todos los tal bueno el capítulo VII la educación de los hijos yo solo de siete puntos que pone solo voy a esto por ejemplo me parece muy interesante el tema de la educación porque estamos en una institución educativa entonces el Papa pregunta en primer lugar una pregunta que es el de repente te hace como unos fogonazos así que te dejan como deslumbrado él pregunta ¿dónde están los hijos? es la pregunta del primer apartado no es donde están físicamente los padres a veces tenemos o tenéis obsesión de saber dónde están los hijos y a veces ya como a nuestros GPS esto tiene ya GPS entonces tienes un programita que puedes saber este móvil dónde está entonces estás casi como en la cámara del varón Asler dirigiendo ahí tengo radar ese mi hijo ahora está tal sitio ahora están tal sitio pero si me oye que no me engañe el Papa dice que no es donde están físicamente dónde están existencialmente ellos dónde están en su recorrido como personas dónde se encuentran que igual no sabes dónde están tus hijos existencialmente nunca les has preguntado cómo estás Papa entra ahí y me parece que es un capítulo contracultural este porque dice cosas que son simplemente voy a poner bueno por ejemplo esto igual lo traigo después voy a poner una única diapositiva porque dice cosas que hay que educar educar la libertad esto que suena así muy bonito hoy es contracultural porque se entiende que la libertad es un absoluto hoy entendemos la libertad como una voluntad absoluta de hacer lo que quiero por tanto es ineducable y el Papa dirá no no la libertad es limitada y con muchos condicionamientos la libertad es limitada y condicionada y de hecho San Juan digo perdón San Pablo dice Cristo ha venido para liberar nuestra libertad y dirá más la libertad y la fidelidad no son incompatibles se ayudan mutuamente la fidelidad es lo que hace que la libertad esté adherida siempre al bien que es su fin y eso lo digo porque hoy en día se piensa que la fidelidad el compromiso hace perder la libertad que es una despide de soltero que es una despide de soltero que tú hoy vas a ser el último día que eres libre y por tanto el desmampadre ¿no? porque ya mañana no tendrás libertad eso despide de soltero se acabó tu libertad el papá dice no la fidelidad estabiliza hace crecer e impulsa la libertad la libertad es educable hay que enseñar a los jóvenes a saber elegir bien y eso se aprende hay que educar la libertad esto es ya contracultural ¿no? y vuelvo a dar atrás ¿y cómo se educan la libertad? educando las virtudes muchas veces hablamos de educar en valores pero distingamos valores que virtudes valor es una realidad intelectiva el valor de la laboriosidad todos estamos de acuerdo que es un valor pero yo puedo ser un vago de siete suelas tengo el valor de la laboriosidad reconozco que es un valor pero mire yo soy a mí me gusta lo horizontal estoy todo el día tumbado no tengo la virtud de la laboriosidad y el Papa dice algo es para oír con las orejas lo que dice educar la voluntad fijaros desarrollar los hábitos buenos y esto es para desarrollar en todos los colores e inclinaciones afectivas a favor del bien hay que las virtudes es educar los afectos tener el gusto por el bien yo siempre pongo un ejemplo que es un poco sórdido que es un poco complicado pero se entiende fácilmente el caso de una persona que está alcoholizada intelectualmente sabe perfectamente que el alcohol le hace mucho daño se lo sabe de sobra no hace falta que le digas que pierde el control lo sabe no hace falta que digas que se pone violenta lo sabe no hace falta que le digas que se pone las transaminasas que le ha llegado lo tiene ya como una oca lo sabe pero que pasa que su afecto está pegado al alcohol no es una cosa de decisión de coco es que el afecto está pegado al alcohol entonces es desarrollar hábitos inclinaciones afectivas tener gusto por el bien de hecho clásicamente cuando se habla de virtudes hoy en día hablar de virtudes como antiguo decía oiga las virtudes así mi vecina se llama virtudes sí pero la gente no sabe lo que son las virtudes hábitos operativos entonces decía los clásicos de Juan Mari decía virtudes la capacidad de obrar decían pronta fácil y deleitablemente esa es la virtud por ejemplo la generosidad viene yo a pedir yo que sé por una catástrofe y yo doy pronta no tengo que pensar no sé si dar ya di la semana pasada por otra cosa no pronta fácil con generosidad ahora mismo mira lo que llevo toma pum y deleitablemente estoy contento de lo que he hecho he dado mucho he dado poco no sé ay pues entonces fin de semana ay no tiene que haber dado tanto me queda un dolor estoy la noche pensando por cuánto he dado ay Dios mío no eres virtuoso yo voy a poner un ejemplo ya me echáis a la próxima pido cinco minutos y termino ya esto es yo pongo siempre un ejemplo luego espero que se pueda editar el vídeo ese que estáis sacando de una parroquia donde estuve lo he contado muchas veces porque es un ejemplo paradójico cuando pasaban la bandeja a los monaguillos desde mi novia la colecto un 20% comprobado empíricamente yo decía ¿cuál es la razón? claro no es que los monaguillos eran deshonestos en absoluto eran almas benditas no cogían ningún céntimo ¿qué es lo que ocurre? claro cuando pasa la bandeja si pasa el niño pues ahí resaco el último centimillo a ver sigue en este pliegue creo que queda algo pequeñito esto voy a echar claro pasa mi vecina yo estoy con mi abrigo que me compró este ¿cómo voy a echar? 10 céntimos porque la vecina dirá menuda rata por mucho abrigo que lleve tengo que sacar la moneda de euro o tengo que sacar el billete de 5 euros que está como enganchado que no sale de la de la tal entonces ¿qué es lo que ocurre? seguramente tengo tengo la educación en valor de la generosidad pero no tengo la virtud de la generosidad porque he hecho según quien me pide si me pide la vecina para quedar bien he hecho 5 euros y si me pide el monaguicho he hecho 10 céntimos he hecho según quien me pide para quedar yo bien no tengo la virtud de la generosidad esto es fundamental a los chavales educarles en virtudes la virtud de la labrosidad del estudio yo cuando confirmo les pongo voy a poner muchos ejemplos ponía uno porque a mí me llamó la atención cuando se estaba en medicina para probar en farmacología hacía falta en farmacia que era en sexta en farmacia clínica hacía sacar un 9 9 sobre 10 era el aprobado y el profesor lo decía de modo muy claro decía vamos a ver ustedes dentro de 3 meses están recetando no pueden equivocarse en la mitad de las recetas es decir es que yo saqué un 5 en esto oiga pero que me ha matado mi suegra ¿no? o uno es arquitecto y de repente hace una casa y se pone un pedazo raja dentro de tal es que cuando fue cálculo de estructuras saqué un 6 y medio oye que no que no educar en virtudes fundamental y luego dice como se habla de educación educar en la espera y que digo en el mundo educativo la espera saber madurar las cosas un trabajo una tesis no se hace un día para otro hay que hacerla bien los chavales quieren todo hoy y ya educar en la escuela de socialización la gente es el individualismo desesperado aprender a socializar espacios de socialización educar en el consumo somos depredadores consumistas todo hay que cambiar y además bueno aquí hay para economistas ¿no? uno de nuestros pilares de nuestra economía es que hay que consumir no dejas de una paradoja ¿no? bien educar las nuevas tecnologías hoy en día estamos con todo chismes ¿no? recuerdo una ocasión di un retiro a unos jóvenes que fue a retiro de ayer por la mañana 10 de ayer y nos volvíamos a las 6 de la tarde yo no caí que el sitio donde estuvimos no había cobertura y tampoco había wifi hubo ataques de ansiedad clínicamente ataques de ansiedad estar 6 horas sin conexión era como me he muerto hay que saber educar hay padres que hacen en el comedor o en la cocina no hay móvil ni hay tele y a las 10 de la noche tal yo por ejemplo en el seminario como tengo muchas habitaciones tengo pocos seminaristas doy a cada uno dos habitaciones una es la del estudio en su ordenador de tal la otra es la del rezo y la del descanso ahí no hay trastos ahí no hay trastos educar en las nuevas tecnologías que hay que usarlas por supuesto que sí y ser perfectos conocedores pero educar como usarlas educar en la comunidad cristiana la educación sexual fundamental hoy en día nuestros jóvenes son auténticos analfabetos afectivos lo que es el tema de la sexualidad no son capaces de integrar los dinamismos afectivos corporales para entregar la vida para recibir al otro y lo que integra los dinamismos afectivos es una virtud que hoy en día causa por desgracia risa es la virtud de la castidad que la gente confunde con la de la continencia la virtud de la castidad es integrar los dinamismos los impulsos sexuales los afectos los deseos para la capacidad de donarme como persona y recibirte como persona eso se llama castidad todos es lo que nos ayuda a amar de modo humano ayuda a amar de modo libre no de modo condicionado esclavizado transmitir la fe fundamental el número 8 no voy a entrar dicho antes lo fundamental acompañar distender integrar pues el Papa habla de la ley de la gradualidad esto es un proceso de acompañamiento no es un día para otro es un acompañamiento de años sabiendo madurar sabiendo madurar como integrar el Papa aquí dice también dice encontrar cada uno su manera de participar no hay estándares no cabe esperar del número 300 una nueva normativa general canónica o sea la normativa general canónica sigue la que es el número 300 lo dice el Papa expresamente acompañamiento por parte de los presbíteros según las enseñanzas de la Iglesia las orientaciones del Obispo ver aquellos atenuantes ver qué normas para discernir esto la verdad que San Ignacio ha sido maestro en cómo discernir ante Dios cuál es mi verdad y ciertamente dos lógicas habla del Papa la lógica de la misericordia y la lógica de la caridad misericordia y caridad me encanta esa oración del domingo 26 del tiempo ordinario cuando habla de la omnipotencia de Dios la oración colecta dice alguien dice si le preguntáramos a alguien y cuál es el signo más omnipotente de Dios diríamos yo que soy la creación tal y esa oración dice algo tan hermoso como lo siguiente oh Dios que has manifestado tu poder de modo particular en el perdón y la misericordia esa es la omnipotencia de Dios el perdón y la misericordia que recrea a la persona la hace nueva y el capítulo noveno último simplemente quiero leer dos diapositivas y ya me echan directamente el 316 me parece muy importante solo dos diapositivas 316 dice el Papa la espiritualidad se encarna en la comunión familiar en la espiritualidad familiar quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir que la familia los aleja del crecimiento en la vida del espíritu hay gente que tiene hondos deseos espirituales yo soy cristiano estoy casado y además trabajo y a mí me gustaría tener una vida espiritual fuerte densa pero claro como estoy casado y tengo familia pues bueno solo puedo hacer cosas muy básicas y el Papa dice no cristianos deseos espirituales no sientan esto que la familia les aleja de crecer sino que es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la unión mística ahí va el tema el matrimonio vía para llegar a la unión mística no solo el camino de la contemplación de las religiosas maravillosas y santas ciertamente también el matrimonio es camino para la unión mística no hay que conformarse con picotear el suelo o congresar un padre nuestro a mi eso me parece genial pues la idea de la compañía de los egrescidos y naciones en la vida ordinaria y cuando tenemos un mes para ir a hacer los egrescidos de mes de San Ignacio o para bueno pero yo lo hago día a día el Señor me espera en las cumbres de la unión mística en mi vida ordinaria entre potitos y pañales ahí el Señor me va a llevar a la unión mística me parece espectacular ahora como acompañar a los matrimonios para esto porque a veces te encuentras con gente con gran deseo pero dice mire es que no me da la vida pues tengo muchas cosas bueno vamos a buscarte un camino porque puedes hacerlo y la última diapositiva pone cuáles son los medios me parece esta me parece genial estas son propias del Papa no aparecieron del sínodo la mayoría de estas cosas no aparecieron del sínodo esta es la última diapositiva dice aquí puede parecer que es contradictorio porque el Papa habla de desilusionarse del otro pero dice algo muy realista dice el Papa hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía cuando cada uno descubre que el otro no es suyo sino que tiene un dueño mucho más importante su único Señor nadie más puede pretender tomar posesión de la intimidad más personal y secreta del ser amado es decir la intimidad más personal y secreta de tu esposo o esposa no te pertenece dice solo él Dios puede ocupar el centro de esa vida no deja de ser esto me recuerda a mí a pues lo natural y sobrenatural la famosa teoría es decir no todos somos limitados por tanto yo me entrego todo a mi cónyuge pero evidentemente yo soy un ser finito que no puede abarcar la infinitud de mi cónyuge por tanto siempre va a haber un núcle un centro donde solo Dios tiene acceso yo no puedo llegar hasta ahí y ni siquiera me pertenece dice al mismo tiempo el principio de realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades el cónyuge no te puede saciar plenamente porque es limitado es preciso que el camino espiritual de cada uno le ayude a desilusionarse del otro parece contradictorio le ayude a desilusionarse del otro a dejar de esperar de esa persona lo que solo Dios puede dar y que el otro no te puede dar la otra por mucho que quiera y bien te quiera no lo puede dar esto exige un despojo interior también muy ignaciano la santa indiferencia un despojo interior el espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios no solo permite sanar las heridas de la convivencia sino que posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia siempre llama la atención como Jesús pasaba largas noches de oración con su padre y es ahí donde sanaba sus heridas como Dios verdadero que es pero como hombre verdadero que era pues ahí sanaba las incomprensiones la dureza de los apóstoles que no entendían la dureza de los fariseos bueno ahí sanaba por tanto el cónyuge no puede intentar entrar en un terreno al final que es solo de Dios y te rindo con una anécdota ya para que vean que es verdad que lo hago desconecto el chisme yo viví modestamente una experiencia muy modesta pero me ayudó a entender esto que dice el Papa como los curas hablamos mucho ya veréis me he pasado una hora de lo que iba a hablar pues no suelen salir cosas en la garganta entonces me salió hace un año un pólipo me quedé me quedé afónico de repente pues algo una cosa transitoria que era bueno no sé una alergia tal pero no se curaba y bueno me miró un un esto un otorrino y me dijo usted tiene un pólipo terrible en una cuerda y esto no se quita más que operando ahora cuando lo opere tiene que estar siete días en absoluto silencio no puede decir ni si entonces aproveché para operarme la víspera de los ejercicios espirituales con los obispos pero como no se dice ni pío y además llevé una carta para que leyera el secretario en los ejercicios diciendo no estoy enfado con nadie oigo perfectamente no me hagas espavientos cuando me habláis porque oigo no es que no puedo hablar y decía y si alguien tiene tentaciones de hablar que venga conmigo que no diré ni pío y así fue pero lo que voy fui a la operación me pararon aquí en Bilbao bueno pues me acompañó primero estuvo mi hermano luego me acompañó pues la persona que me ayuda en la secretaría no quise que viniera algún otro cura que me dijo digo si no que vamos no voy a mi mortaja bueno allí me recibió pues el médico pues el personal de la clínica bajé al quirófano pues bueno me bajaron en la cama pero allí yo ya me senté yo solo en la mesa de operaciones allí estaba el anestesista me explicó lo que iba a hacer las enfermeras el que me iba a operar todos intentando pues arroparte ¿no? acompañarte y bueno pues ya me tumbaron allí como un pollo allí en la mesa de operaciones ya pusieron la vía y ya me dice me dice el anestesista bueno ahora dentro de un momento ya sentirá como una especie de calor tal y ya se despertará usted en la habitación yo pensé la verdad o en la vida eterna ¿no? en la habitación pero a lo que voy todo el mundo intentó arroparme pero ya cuando ya todo el mundo ya se puso a hacer lo suyo pues ya venga pues ya empezó el anestesista por aquí el otro preparando el material tiene una sensación de que se queda solo yo decía bueno ahora quien está conmigo el señor y voy a hablar con él pues tú eres mi esperanza pues tú eres mi fortaleza tú eres mi paz en tus manos me pongo él está donde los demás quisieron llegar pero no podían llegar ¿no? o no han experimentado también muchas veces en su vida una sensación de soledad ¿no? a veces decisiones que uno tiene que tomar o un examen o un examen de cátedra o de tal sí, sí te acompaña tu familia tus amigos pero ahí estás tú solo ante el tribunal es solo Dios te acompaña dentro ¿no? bueno pues el Papa dice aquí esto también en la vida matrimonial nuestra experiencia es limitada en último término el núcleo profundo del ser humano solo Dios es el esposo solo él es el esposo ahí dentro solo él entra bueno espero que llegue pronto el ave a Bilbao si hubiera llegado ya tendría que devolver el dinero porque me retrasó más de media hora pero bueno gracias por vuestra infinita paciencia muchísimas gracias Mario es decir me siento especialmente mal por esta sensación de presión en el tiempo pero en general bueno yo mi experiencia es que cuando cuando el público está escuchando cosas que le interesan agradece el que en que el moderador de la mesa no saque los carteles de cinco minutos y deje y deje al ponente hablar los que son habituales ya saben bueno ya aunque nos hemos extendido no me gustaría que no hubiera espacio para las preguntas tienen unas cartulinas al lado de las mesas para que puedan para que puedan formular al ponente las preguntas que que le parezcan y también bueno invito a Jaime o al propio Juan María que si tienen alguna pregunta concreta la hagan yo si quería decir quería hacer una una muy breve dos sinodos no uno dos sinodos alrededor de la familia como surge es por porque es muy necesario es porque es muy importante y es fundamental se puede decir que fue por una inspiración el Papa nos lo contó en la invisita de Límina cuando estuvimos los obispos en la invisita de Límina hace dos años nos recibía por ideas eclesiásticas y en concreto recibió conjuntamente a la de Burgos a la que pertenece Bilbao y a la de Pamplona juntos somos ocho obispos me parece y fue dos horas con nosotros y él nos dijo donde surgió esto dijo que él pues cuando acepta el ministerio de sucesor de Pedro pues bueno pues en su oficio de ministerio pues cuáles son los elementos evidentemente en la oración ante Dios cuáles son los elementos que él podía aportar a la vida de la iglesia y él dice que él en la oración siempre intuía como que el Señor le pedía ofrecer qué dice hoy Jesucristo el Evangelio decía al hombre contemporáneo y aparecía la cotidia y a la familia qué dice hoy Dios a la familia a la familia hoy la familia entonces él se dio cuenta de una especie como de de inspiración él no hablaba la palabra de inspiración pero sí como que él tenía mucha conciencia de que de que era necesaria una palabra hoy sobre la familia de hecho el último documento que ha orientado la pastoral familiar ha sido la familia y los consorcios del año 81 que también fue una observación posinodal pero claro en 35 años las cosas han evolucionado tantísimo y aparecen situaciones totalmente nuevas y circunstancias nuevas entonces él sí percibía como una especie de inspiración que hoy la familia que es un elemento fundamental como él lo dice aquí para la vida de la iglesia y de la humanidad sin ninguna duda pues que una palabra nueva abordando los nuevos desafíos nuevas situaciones y escuchando a la propia familia qué necesitáis en vuestro caminar pues él quería dar una respuesta y eso como dijo él al menos a nosotros en la visita de Límina al grupo de nuestras dos ponencias eclesiásticas allí nos lo confesó y allí nos lo comentó mientras van llegando las preguntas muchísimas gracias don Mario por la por la extraordinaria exposición del documento y yo le quise hacer dos dos preguntas breves una sobre la recepción de la exhortación uno tiene la impresión viendo desde los medios de comunicación social que durante la preparación de los dos sínodos hubo cantidad de discusiones que salieron a la prensa sobre si los divorciados podían comulgar o no comulgar la posición de las diferentes confesiones episcopales unos y otros nota pero la sensación que uno tiene viendo ahora los medios de comunicación social una vez que se ha publicado la exhortación es que hay un enorme silencio porque como no ha habido no hay afirmaciones así como extraordinarias oportunas que tocan sino que es un documento de una enorme profundidad basado en la revelación en la tradición de la iglesia que requiere y es muy gordo también evidentemente esto parece entonces yo le quería pero ¿cuál es la reacción? es verdad que hay muy poco tiempo porque si sale el 19 de marzo son solo dos meses y medio pero ¿cuál ha sido la reacción en la iglesia y fuera de la iglesia y por qué este silencio enorme? y segundo además de las pistas que nos has dado muy importantes para leerlo ¿cómo tendríamos que profundizar y leer? Sí yo pienso en la primera haciendo la reflexión así a bola a pie en primer lugar pues hoy en día sabemos que las noticias se queman en 24 o 48 horas no sé hemos estado hablando antes mientras esperamos a empezar el terremoto de Ecuador que ha sido hace dos meses y a nadie se acuerda de él yo voy a ir a ver aquella diócesis en septiembre porque allí nuestros misioneros estuvieron mucho tiempo los refugiados ¿dónde están? todo el tema hoy en día las noticias se queman en 48 horas y pienso que eso ocurre en todas en cosas tan importantes como puede ser los refugiados o la crisis humanitaria o la guerra de Irak o la familia eso por un lado y por otro así todo pues bien sabemos y bien sabéis que los ritmos de la iglesia son distintos yo pienso que esto me parece una exhortación muy estimulante muy luminosa que nos va a abrir perspectivas muy grandes y pistas pues para para renovar e impulsar la postura al familiar entonces ¿qué fases tenemos? pues ahora evidentemente es una primera fase pues de de recepción de 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 rezarla y de de leerla ¿no? yo como he dicho antes si no he podido ofrecer a la universidad más tiempo otras alternativas fechas alternativas para venir es porque porque tengo la agenda bueno estoy cerrando la agenda ya de noviembre de noviembre ¿no? pues porque 70 diócesis y digo no todas pero si la mayoría pues te piden oye vente a la formación de los laicos vente a una charla para la pasada familiar vente a la de los curas entonces hay un gran interés realmente en la diócesis en las diócesis que no sale igual en los medios pero si hay un gran interés en las diócesis por recibirla este este texto ¿no? y la primera conferencia episcopal pues me han citado para la permanente dentro de 15 días primermente para empezar ya en la conferencia también bueno como conferencia como recibirla y antes decía ¿qué tibineros pueden empezar a pensar? ¿no? ¿no? ¿cómo preparar a gente a las personas para recibir esta esta acortación? ¿qué pasos ir dando? lo mismo pasó con familiar es consorcio ¿no? que ha dado mucho fruto ¿no? por ejemplo en cuestiones de educación afectiva sexual en cuestiones de acompañamiento a los matrimonios antes y después en orden a crear en todas las diócesis centros de orientación familiar ¿no? evidentemente no se hizo en el primer segundo año sino bueno esto como digo yo pienso que es como esa semilla que cae en tierra y en principio pues no se ve ¿no? pero en unos meses empieza a brotar estamos en esta primera recepción un poco también dentro del estupor y del agradecimiento ¿no? por la y la sensación de inmensidad yo de decir pues bueno que es un es un documento que me lo digo ya varias veces porque como estoy dando comedia sobre ello y cada vez que lees descubres cosas nuevas ¿no? por eso cada vez me resulta más difícil decir las cosas en 45 minutos porque vuelvo a encontrar cosas mucho más importantes igual que después de la experiencia entonces estamos en esa fase como digo bueno de primera recepción primera lectura bueno y ahora con vistas bueno pues a seleccionar los aspectos quizá que pueden parecer más relevantes ver cómo ponerle patas y cómo diseñar pues los itinerarios procedimientos preparación para que esto empiece a cuajar ¿no? y evidentemente va a ser una tarea pues de medio de largo plazo ¿no? pues así como digo los consorcios han sido 35 años bueno pues esta pues quisiéramos hacerlo todo muy rápido pero también saber esperar como dice el Papa irá dando fruto y estoy convencido que va a dar un fruto excepcional sin duda tenemos algunas preguntas la primera hacía referencia que ya lo han mencionado que se comenzó por unas por unas encuestas diocesanas y la pregunta es un poco evidentemente se habrán tenido encuesta en cuenta pero como en qué sentido sí a ver como presidente de la subcomisión yo en el primer sínodo no me tocó a mí porque había otro presidente si el segundo sínodo y cómo se hizo bueno pues en las diócesis se respondió yo puedo contar lo que he vivido directamente Bilbao se revirtieron a las unidades pastorales y parroquias y centros católicos ¿no? así como el primer cuestionario se respondieron prácticamente a todas las preguntas el segundo fue bastante más complicado y muchos dijeron hemos respondido pues de las 45 creo que eran pues yo hemos respondido a 15 a 10 pero sí quien quiso pudo responder entonces a nivel de la diócesis ¿qué se hizo? una síntesis que le hicieron los delegados de familia y alguna persona más que les ayudó y además de la síntesis se envió todo el material a la conferencia episcopal en el segundo sínodo del primero tengo menos datos sé que en el primero participaron más en el segundo sínodo de las 70 diócesis respondieron 52 estas personas respondieron pues no sé cuál es la razón y lo mismo se volvió a hacer una síntesis de las 52 de las 52 aportaciones y además también se incorporó todo el material para enviar a Roma y bueno pues en Roma pues hicieron pues lo mismo coger pues de todas las conferencias episcopales todo el material toda la síntesis y en qué cristalizó en el instrumento un laboris o sea en un sínodo hay siempre un papel borrador o sea el papel que te va a guiar que es decir un documento sobre el cual trabajar este documento sobre el que se va a trabajar se llama este documento un laboris el documento un laboris fue precisamente la síntesis de las aportaciones de los territorios de ese labor luego en el sínodo había tres semanas y como era desafíos vocación y misión que se dedicó un tema cada semana había dos primeros días de cada semana lo que se llama las congregaciones generales que estamos los 360 participantes del sínodo y cada uno puede hablar solo tres minutos es una bueno pues una expresión de cada uno de lo que lo que quiere llevar o quiere expresar luego venían otros dos dos días y medio que era círculos menores círculos menores donde éramos grupos de unos 20 22 obispos y donde ahí sí es donde se trabajaba se empezaba ya punto por punto y ahí era el trabajo ya serio y bueno ahí se se destripaba el documento se volvía a pensar se aportaba y luego el fin de la semana concluía los 13 círculos menores entregaban sus materiales y había una comisión redactora y ya los dos últimos días del sínodo pues ya fue pues la comisión redactora ya ensambló las tres partes se ofreció el documento se pudo hacer se pudo hacer enmiendas al documento final hubo un día para hacer enmiendas y los hicimos también y luego ya con las enmiendas se hizo el documento final que se votó punto por punto y para ser un documento aprobado los puntos tienen que ser mayoría cualificada dos tercios y bueno pues todos los puntos salieron por dos tercios en principio va a ser un documento el documento del sínodo es para el papa no es el que el pide ser orientado pero el papa pidió que se publicara inmediatamente y hasta con la votación y así se hizo bueno esa ha sido un poquito la dinámica tanto de preparación como de elaboración y desde luego se ve que en la escuchación del papa ha subido totalmente el sínodo de hecho hay párrafos completos que él transcribe hay otra pregunta pero yo creo que que está muy vinculada o ya se ha contado que es como se ha estructurado la participación de las familias fundamentalmente a través de las diócesis ¿no? el camino ordinario eran las diócesis como digo donde ha respondido y a través de las parroquias movimientos comunidades pero también quien quisiera enviar su aportación a la conferencia hubo gente que envió aportaciones personales se incluyeron por tanto las vías eran la ordinaria que era a través como decía antes de parroquias movimientos instituciones católicas pero si había una familia y de eso se dieron aquí en la diócesis y luego también en la conferencia episcopal que una familia o un grupo de familias que le dieron las reflexiones se acogieron sin dificultad se acogieron también hay una pregunta que me imagino que tiene que ver con que estamos en época de exámenes y pide una nota una puntuación ha puesto puntuación por si acaso no entendíamos es decir que tienen nuestras parroquias haciendo familias de fe pues vamos a ver en la vida cristiana tenemos que tener en cuenta una cosa y es que lo que valora el señor es el esfuerzo no tanto el resultado porque el fruto lo da a él el señor a los que a los que estamos aquí a todos los cristianos lo que nos pide es entrega nos pide entrega entonces yo pienso que que hay mucha entrega en muchas personas y luego el fruto el incremento lo da él hasta hay un salmo que dice Dios se lo da a quienes duermen incluso dice un salmo no es decir o el evangelio que dice bueno que uno sembra la semilla y no se sabe como crece o la famosa del sembrador y del segador envía obreros porque es mucha la mies pero la mies la sembró otro y le hace crecer otro yo lo que si veo es que y cuando voy por las parroquias haciendo visita pastoral este año está haciendo visita pastoral en Uribe Costa pues veo mucha gente entregada a la tarea y el tema de los frutos como son frutos muchas veces que tampoco se ven porque son interiores pues solo Dios mira el corazón lo que si el señor nos pide es que nos entreguemos y yo veo mucha gente pues con mucha entrega bueno pues como ya nos hemos pasado de nuestro límite horario habitual simplemente agradecerle su presencia sus palabras la lectura tan maravillosa que ha hecho de la exhortación lo fácil que nos lo ha dejado es decir para seguir profundizando en ello y agradeceros a todos vuestra presencia y personalmente como padre y como padre de hijos adolescentes pues esperar que a lo mejor me ilumine en esta educación contracultural porque bueno todos los que que tienen o han tenido hijos adolescentes saben que efectivamente el apagar el móvil durante durante la hora de la cena es un gran esfuerzo gran esfuerzo gracias a todos gracias gracias